¿Cómo valoras las horas de trabajo? Miguel. Barata. Estamos donde estamos. Todo el mundo lo imprime hoy en día. Hay mucha competencia ahora en servicios de impresión 3D y todo eso. La pregunta que han preguntado mucho este fin de semana era ¿cuánto cobro por las piezas? Es relativo. No es lo mismo que estés pagando un autónomo a que no lo estés pagando. Lo digo porque hay que valorar eso. Eso es relativo lo que dice Álvaro. Eso lo va a dar el trabajo. Por lo mejor lo valora lo primero y cuando pasa el tiempo, si te has pasado lo va a notar porque no eres competitivo. Y si te estás quedando corto lo va a notar porque va a decir que no te salen las cuentas. Yo pienso que además de que es complicado valorar el trabajo del procesado luego de las piezas y demás, cada pieza es un mundo. Luego también los errores que suceden en las impresiones que no se valoran y que muchas veces es material merma, que se debe de contabilizar también en el coste posible de esas piezas. No siempre sale bien, puede haber un corte de luz, puede haber cualquier cosa que te supone una pérdida de dinero. Entonces muchas veces hay que suponer también, aparte de tu trabajo, lo que conlleva todos esos materiales que muchas veces tampoco se valoran. ¿Con qué material lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho con cierto material? ¿Por qué ha utilizado uno? Oye, pues no me lo haga en este y llámelo en el otro que es más barato. No porque la calidad que va a tener con uno no es la otra.